de mañana Buenos días, buenos días pueblo de San Francisco de Macorí, toda la región. Gracias por estar con nosotros. Su espacio de mañana les da la bienvenida, les da los buenos días de una manera calurosa, a propósito de que las temperaturas se han ido refrescando un poquito. Hoy miércoles 11 de septiembre estaremos trayéndole todo un contenido preparado con mucho amor y con el interés de informar a todos los ciudadanos. Quiero saludar inmediatamente a mi compañero Julio, ¿cómo estás hoy? Hola Carolina. ¿Cómo te sientes Julio? Bien por la gracia de Dios. Es una gracia poder tener un nuevo día. Así es. Y hay que darle las gracias a Dios por eso. Indiscutiblemente. Y gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí con nosotros aquí en de mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el noreste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También el canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al canal 41 con la olímpica ciudad de la Vega. Al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También el canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde aquí, desde mañana, a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. Hoy les tenemos noticias, comentarios, entrevistas, análisis de todo el acontecer local, nacional e internacional. De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo que nos brinda la Oficina Nacional de Metrología ONAMED. Nos dice que para el día de hoy las posibilidades de lluvia van a disminuir debido a que la onda tropical que estaba cruzando la tropósfera de nuestro territorio ya se encuentra localizada cerca de Cuba. No obstante, remanentes que quedan en nuestro territorio pueden traer algunos focos de nubes y que en hora de la tarde, tardecita, se pueden producir algunos aguaceros con tronadas y relámpagos, a veces con ráfagas de vientos. En las regiones noreste, noroeste, la zona de los Haitises, cordillera central y zona fronteriza, por lo que la Oficina Nacional de Metrología mantiene la alerta para la provincia de Monseñor Noel, La Vega, San Juan y algunas partes de Santiago. Esto que pueden ocurrir inundaciones urbanas. La calor será fuerte Carolina hoy. Mucha calor hoy, por lo tanto, ingerir bastante líquidos, vestir ropas claras y ligeras y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias Fulvio. Mucho calor entonces tendremos y muchos apagones. Vamos nosotros a iniciar con el tema que le estaremos comentando a ustedes a propósito de la política, la distribución de esos recursos del Estado, las nóminas o las altas nóminas que generalmente se dan en muchas instituciones. Hace unos días en una entrevista que se les realizara a la hija de la controversial comunicadora llamada La Tora, como se le apoda, dio unas fuertes declaraciones y es que ella ha dicho, la hija de la comunicadora, que ella ha tenido botella en el país desde la era de Trujillo. ¿Y qué edad tiene ella? Es una joven. Ingrid Jorge, la hija de la comunicadora, como ya les decía, reveló que no solo ha tenido botellas en el gobierno del PLD, sino también en otros gobiernos. Las declaraciones fueron ofrecidas al ser entrevistadas por Nieves Martes en un programa que sale aquí en Telenor los domingos. Vamos a escuchar las declaraciones de esta joven comunicadora. Con relación a la política, tú sabes que hay muchas comunicadoras que están nombradas o que están beneficiadas. ¿Tú tienes algún tipo de nombramiento? Yo tengo nombramiento desde que antes que el PLD soñara tenía que estar en el poder. Sí, porque tu padre es mayor general. Estamos pegados desde los tiempos de Trujillo. O sea, no voy a entrar en detalles, pero siempre ha habido sangre azul aquí. Ok. Siempre me está bien. No tenemos botellas con el gobierno, con el país es que lo tenemos. Es increíble escuchar. O sea, el nivel de razonamiento y como ella se visualiza. O sea, ella entiende que su familia es sangre azul y que no quiere entrar en detalles, pero claramente deja, he visto que han tenido botellas. Y ante todo esto nosotros nos preguntamos y sabemos qué es lo que son las botellas en nuestro país. ¿Qué por qué tanto a esta joven comunicadora como a otros tantos que se entienden que cobran en el gobierno sin hacer ninguna labor, sin ofrecer ningún servicio al pueblo? Simplemente porque haya algún nivel de influencia o porque sea usted de sangre azul o porque su padre sea general o esté nombrado de los tiempos de Trujillo. ¡Wow! Pero qué descaro. ¿A dónde hemos llegado? Y con esto, señor Luis, te he dado la palabra. O sea, tú decir públicamente que tú tienes botella desde toda una vida, o sea, desde un mes. Esto es inaceptable, por Dios. Bueno, sinceramente, es una manifestación de lo que pasa, pero lo que da es vergüenza. Con tantos servicios que hay sin resolver para el pueblo dominicano. Bueno, esta joven, que fue nombrada como primera secretaria en los Emiratos Árabes Unidos. Imagínese usted. Pero óyeme, no es para ejercerla, es para lo que ella dice. Entonces, han convertido la Cancillería en un pillaje y también para resolver problemas de compromisos clientelares y políticos. No solamente la Cancillería, muchos otros ministerios y direcciones. Para que usted tenga una idea, del 2012 a la fecha, la nómina del Estado se ha duplicado. Ahora, los agentes del Banco de Reserva, por ejemplo, son los mismos. Los del Banco Popular son los mismos. De empresas privadas son los mismos. No hay ese incremento de duplicar las nóminas. Sí, en el Estado. Mira, ciertamente nosotros tenemos una grave debilidad. Entonces, ¿por qué pasa eso en el Estado? Un irrespeto a la Constitución. El malo uso del presupuesto nacional, la desviación de fondos y llenar de nóminas las instituciones. Y entonces, estas instituciones no pueden ejercer su función a la que están determinadas. No es que hay más eficiencia. No, 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 de ninguna manera. Es por eso que nosotros a diario escuchamos en los medios de fulano de tal que está nombrado en tal parte y vive en otro lugar muy distante, sin ejercer ningún tipo de actividad. Le está robando al Estado. ¿Por qué? Porque esto se ha hecho como una fórmula normal. Es normal que se le robe al Estado, porque el Estado no tiene doliente. Y el Estado somos cada uno de nosotros. Es ustedes, soy yo, es el pueblo. Y es por eso que no aparece dinero para una camilla para un niño en el hospital, para una incubadora, para un medicamento simple. Y es por eso que nosotros aquí necesitamos definitivamente restaurar en la República, es volverla nueva, porque esto está podrido de arriba a abajo. Mira, para un estudio que se realizara en el 2017 por esta compañía Oxfam, 39 mil millones de peso se gastan en estas denominadas botellas, que es como le conocemos al cobro anual. Esto fue para el 2017. A estas botellas que nosotros conocemos como ese cobro sin hacer nada. Este uso del dinero para buscar, lograr, tener la aceptación, el apoyo de las personas, no solo los que están en los medios de comunicación, sino esa gente que están en los sectores, los que hacen función en los partidos políticos. Este uso clientelar de los recursos del Estado para ustedes poder tener una cantidad de gente que salga ahí a hablar bien de ustedes, que salga ahí a buscar votos. Nosotros debemos de pararlo, Dios mío. No es posible que un manejo irregular, poco transparente de las nóminas del Estado, del uso de los recursos del Estado, nosotros lo estemos permitiendo en estos tiempos. Pero eso es un caso. Si nos descaro con el que se utiliza aquí el dinero del gobierno, del Estado, para beneficiar a gente, para hacer uso mal habido del mismo, no tiene comparación ni tiene componte. No hay un régimen. Esa joven debiera de estar siendo investigada. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores debiera de estar dando declaraciones, debiera de estar presentando su nómina, debiera de estar presentando cuál es el trabajo que esa muchacha está haciendo para decir ella que gana botellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes tú, Fulvio, tengo yo, tienen ustedes, amigos televidentes, que estar pagándole sueldo a gente que no hace nada. Hay casos más graves. Pero no solo es Ingrid, es muchísimos. Hay casos más graves, más graves porque ese es pequeño comparado a los que hay. Claro, claro. Aquí mismo, en San Francisco de Macorís, hay vicecónsules y consejeros y administrativos que viven en Estados Unidos. Entonces usted se mata trabajando. O que viven aquí y trabajan en Estados Unidos, trabajan en Europa y viven aquí. Claro, pero hace unos meses salió la investigación que hiciera Alicia Ortega de la cantidad de gente que en el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba cobrando y que está en nómina, que nunca se han acercado, que no lo conocen en esos departamentos o embajadas de nuestro país, en diferentes países. Pero hay otro caso. Tuve ese mismo estudio que hizo Osfo. Revela que aquí hay instituciones duplicadas en el Estado. Duplicadas, que no hacen nada. Pero están ahí porque tienen que contribuir a un clientelismo, a acuerdos políticos. Por ejemplo, tú tienes Inespre, que no hace nada. Pero esa es la que un chigma hace. En el Ministerio de Agricultura tú tienes como siete que están ahí. Entonces, cuando ellos unen esas instituciones duplicadas y unen lo que se paga de botellas, que en sí esas instituciones duplicadas la mayoría son botellas también, llega a 130 mil millones de pesos todos los años. Y mira qué coincidencia. Casi siempre coincide con la cantidad de recursos que hay que pagar de interés de la deuda. Imagínese usted. Fulvio. Debemos dejar claro, y lo dice ahí de alguna forma en el último comentario que hace. O sea, eso es una cosita, eso es un ápice de la situación que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con nóminas duplicadas, con el uso de botellas, con el uso inadecuado de los recursos. Esta joven demuestra lo que nosotros estamos viviendo como sociedad, como país. El único talento que ella posee es que es una femenina hermosa. Sí. Y el manejo que tiene, que no es muy... Tiene buen bate, batea bien. Pero eso no le da el más mínimo derecho a ella, ni a ningún otro dominicano que busque ganar un sueldo sin hacer ningún trabajo. Pero ella representa, Carolina, un sinnúmero de megadivas que están en lo mismo. Así mismo es. Hay que decir, y ahí es a qué iba, o sea, nosotros tenemos esta situación de estas declaraciones descaradas, porque es una de fachatez. Usted hablar así, ante un medio, y usted decir, no, pues yo gano botella, a mí me pagan sin trabajar, de los recursos del Estado que usted trabaja día a día para contribuir, para nosotros poder echar el país hacia adelante. Y que gente como ella y como otros tantos, ganen dinero del Estado, del gobierno, sin hacer nada. No es posible, no es posible. Y esto tiene días que salió. Pero es que no hay interés de resolver nada. Y esto es una cosita así, repito, para lo que nosotros tenemos y lo que se da en este país. Mira, aquí no hay prioridad de gastos. Aquí no hay una calidad de inversión en el Estado. Cuando tú te pones a analizar el presupuesto nacional y ver cómo se gasta el presupuesto nacional, que ahora mismo está en 967 mil millones de pesos, que la mayoría de los dominicanos no entienden esa cifra, y ahora para el 20 va a pasar de ahí, y va a llegar al billón, que tampoco, mucho menos, la van a entender. Y cuando tú ves que en publicidad se gasta diario más recursos que lo que se gasta en salud, simplemente, ¿qué tú puedes esperar? Cuando tú ves que las cámaras, tanto de senadores como de diputados, se gastan 8 mil millones de pesos al año, un 60 y algo por ciento para los diputados y el otro 30 y pico para los senadores. Más de 8 mil millones de pesos. Y aprueban dos o tres leyes en el año, dos o tres, que simplemente le hacen un flaco servicio al país. Ahora, el tú decir y tú justificar que aquí se invierta más en publicidad que en salud, que tú le quites el pírrico recurso de salud para tú invertirlo en una planta de generación eléctrica. Hay una mala calidad del gasto, una mala inversión, no hay prioridades. Ah, pero es que en salud, Julio, ahí no se puede conseguir mucho, como se podría o se pudo conseguir en las plantas. Bueno, y es por eso que tú tienes todos los problemas de nuestro país heredados sin resolver y continúan ahí en 20 años de progreso. Que no me digan a mí que en un gobierno austero, en un gobierno honesto, en un gobierno honrado, no se pueda corregir por lo menos un solo problema de lo que tiene la población. Nosotros tenemos un déficit habitacional ya llegando a los dos millones de viviendas. Tenemos un déficit, señores, de camas en los hospitales enorme. Nosotros tenemos un déficit de agua potable en los hogares terrible. Por eso todos esos casos de dengue que hay en nuestro país ni siquiera han podido resolver el problema de un mosquito. Hay trescientos y pico de millones de pesos consignados a epidemiología con relación al dengue. Pero todavía hace dos meses ese dinero lo habían usado en otra cosa, no lo habían invertido, no se había visto nada para eso. Entonces, ¿en qué se utilizaron los recursos? Empiezan a tapar que no hay, que no hay, que no hay, y a controlar todos los informes para dar hacia el pueblo la visión de que aquí no está pasando nada. Sin embargo, ahí tenemos nosotros que el principal activo de generar empleo y de mala calidad es el gobierno. Así no se puede desarrollar una nación. Es que lo que sucede es cuando tú tienes gobernantes que la prioridad de ellos es mantenerse en el poder, al costo que sea, sin importar los recursos que tengan que utilizar. O sea, es mantenerse en el poder, mantener sus influencias, mantenerse aún saliendo de la gobernabilidad. Porque es que quieren esta ambición, esta necesidad de sentirse que son ellos quienes definen y quienes deciden lo que hay que hacer en una nación, los cega de una manera que se les olvida cuál es la prioridad y cuál es la función por la cual se les ha elegido. O sea, un gobernante que es quien nombra a los ministros, que quién es que tiene de alguna forma la función de ver que esos ministerios y que todo ese engranado gubernamental funcione de la manera correcta. Si tú como gobernante tienes diferentes escándalos en los diferentes departamentos que ciertamente no podemos tener a un presidente que se dé cuenta de las mínimas cosas que estén pasando, ahora tú tienes un grupo de gente a este nivel, a nivel superior, que son las que te deben de rendir informes. Tú como presidente de la república debes de saber que está pasando en un ministerio de relaciones exteriores, que si tienes miles o cientos de gente que está cobrando sin trabajar. Y en educación también pasa lo mismo. Tú como presidente debes de saber que si se hizo una aprobación de una ley que ya existía, de un 4%, tú debes de velar de que ese ministro que tú hayas puesto a trabajar cumpla y que sus dependientes y que sus empleados, los de ese ministro que tú pusiste a trabajar, hagan la labor que tienen que hacer. ¿Qué pasa con participación ciudadana cuando, o fijo cuando da el informe que dice que la cámara de cuenta se destaca por su ausencia? ¿Por qué? ¿Cuántas auditorías han hecho al ministerio de educación? Y a ese 4% ni una. Óyeme, uno de los ministerios que más inversión tiene y la parte reguladora no le ha hecho una auditoría. Fulvio, pero aunque la hagan, tampoco eso no vale nada. No, no, claro que no. Pero por lo menos. Porque no hay confianza, eso es un comité político del PLD, la Cámara de Cuentas, pero por lo menos que cumplan con su función. Ellos pidieron más recursos porque no tenían y lo que hicieron fue que se lo bebieron. Ahora, yo quiero que me pongan la tora otra vez, producción, que me la pongan otra vez. A escucharla. A escucharla. Yo quiero resaltar algo de ese comentario de ella. Es lo que da pena. Es lo que da asco. La forma tan natural. Y orgullosa. Tan natural y orgullosa como ella lo expresa. Que tiene botella, no con el gobierno, con el país. Es con el país. Eso lo que da es vergüenza. Eso es asqueroso. Y esa forma tan natural es la que yo quería resaltar. Cómo el pueblo dominicano, muchos dominicanos ven eso natural. Normal. Y ven normal que el que vaya al Estado vaya a robar. A mí me decían, tú tienes que robar. Así es que dicen. Y se me sentaban en la oficinita y me decían, roba. Tú tienes que robar. Óyeme, amigos. Me decían. Entonces, lo ven como algo natural, como algo que hay que hacer. Esta sociedad tiene que recomponerse, tiene que hacerse de nuevo. No podemos seguir así. Por eso estamos en las condiciones que estamos. Que la economía está bien, pero tenemos que coger prestado todos los días. Para aguantar esta vaina, para aguantar todas estas curiosidades que se dan. Para estarle pagando lujos a gentes que no hacen nada. La economía está bien, sí. Mientras tanto, se mueren los niños en los hospitales por falta de atenciones médicas, de medicamentos y de condiciones. Mientras tanto, los jóvenes de nosotros no tienen oportunidades. Ya en estos siete años van 15 mil muertos en las calles por asuntos de violencia. Y no le importa. Fue un perro que murió o otra cosa. Perdón, porque amo a los perros. Sí. Mira, la forma en que ella lo dice, Isa, y no es un tema de ataque personal a esta muchacha. Porque es que es una realidad. O sea, es un tema generalizado que vive la República Dominicana. Con el pago de sueldo a personas que no hacen nada. Sin contar con eso que tú hablas, de los robos que van a las instituciones a buscar beneficiarse. Y buscar o ver que pueden sacar. Ella lo que le está diciendo a ustedes que nos están viendo y a todo el que ha visto esa entrevista a nivel digital y a nivel nacional. Ella lo que le dice es no. Con los cuartos que usted contribuye a través del pago de sus impuestos, cuando usted va al supermercado, cuando usted paga el teléfono, cuando paga la luz, cuando compra combustible. De ese dinero que tú te matas trabajando y que te descuentan ese 18% y ese 28%, ahí se le paga a la señorita Ingrid y a todo el que gana sus botellas. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buen día. Buenos días. Se fue. Bueno. Entonces, ante todo esto, y tú hablas de ese crecimiento económico que exhibe la República Dominicana a nivel internacional. Un esteroid inyectado con la deuda, que nos vendieron con nosotros viviendo dentro de la casa. Y tú dices, ¿a quién es que le está creciendo la economía? ¿A quién es que le crece? A los que están en el gobierno, a los que tienen influencia, a los que tienen la posibilidad de estar en un medio y buscar prebendas o buscar la manera de tener o ganar un sueldo para hablar bonito a favor de esos funcionarios. Esta señora y la madre de esta joven, la Tora, como se le conoce, o sea, hay que decir que es una mujer escandalosa, burgal. De hecho, su espacio fue suspendido por la manera en que se expresa. Y lamentablemente la joven no es al nivel de ella, pero solamente hay que verla en los medios. Hay que verla en las páginas digitales, que son famosas porque tienen muchos seguidores, porque eso es lo que la gente sigue. Cuando tú divulgas información social, política, de interés para la ciudadanía o para la sociedad, eso no genera nada. Ahora tú subes fotos como la que sube ella y suben los otros influencers, tiene miles y miles de gente que te sigue. Entonces, ante todo esto, nosotros debemos de abrir los ojos, debemos de levantar conciencia. Nosotros, cosas como esta, no podemos aceptarlas y digerirlas como que son normales. Y no es el caso de ella, eso es un casito, esto es un reflejo de lo que se vive en las diferentes instituciones de la República Dominicana. Debemos de parar eso. Fulvia. Así es, Carolina, así iniciamos en de mañana. Y recordarles a ustedes que si usted quiere tener una salud bucal en buenas condiciones y hermosa, póngase en las manos expertas. Y algunas informaciones que nos mandan ustedes, amigos televidentes. Iniciamos con el que termina 89.13, que nos manda la información. Y es que la fiscal titular de la provincia, Duarte, Smiling Rodríguez, estará ofreciendo hoy miércoles un encuentro con la prensa. Será realizado en su despacho en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, a las 10 de la mañana en el despacho de la titular. Tenemos también, vamos a felicitar, el que termina 6302, a esta hermosa bebé, Dagna Ester, de parte de su abuela Clary. Vamos a presentar a esta hermosa bebé. Felicidades para ella. Que Dios la bendiga siempre. Le dé muchos años de vida, mucha salud. Felicidades para Dagna, de parte de su abuela Clary. De esta forma, Fulvio, nosotros vamos a ir a un breve bloque comercial para continuar con todo el contenido, los comentarios, las noticias. Ahí vienen las noticias, señores. No se la pierdan, en breve volvemos. Y volvemos. De mañana. Continuamos, continuamos en su espacio de mañana. Buenos días, Francis. Buenos días, Francis. Buenos días, Francis. ¿Cómo le amanece? Bien, bien. ¿Qué te parece? A Dios las gracias por la luz de este nuevo día. Bueno, pedirle que nos dé inteligencia para entender el espectro sociocultural de nuestro país, que a diario no nos sorprende. Lo único que nos entrama, como un entramado constante, y que del Estado mismo no haya una luz que diga, no, pero espérate, esto no está correcto, vamos a corregir aquí, vamos a transformar esto. Nosotros no podemos concluir una gestión con estas condiciones, que la población no nos perciba de esta forma o de aquella forma, pero no hay una actitud de resolución o de reformación que por lo menos nos dé aliento y nos dé luz. Hay que escuchar las recomendaciones del joven japonés. No recuerdo ahora el nombre que decía, ser honesto, tú puedes ser honesto, pero no íntegro. La honestidad es una cosa, la honestidad es una actitud, la integridad es lo que tú eres, y lo que refleja y lo que deja como legado. En un momento determinado, le mandan una caja de pizza con un dinero dentro, cuando él pidió pizza, va, lo devuelve, y cuando llega, lo que hace es que lo aplauden, dice, no, pero yo no puedo aparecer en televisión, porque con quien yo estoy no es mi esposa, no es íntegro, no es... Ya, ya. ¿Tú entiendes? Sí. Bueno, ahí se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, buenos días, buenos días, son tres, buenos días, buenos días. Buenos días, hermano. Hola, Francis. Hola. ¿Cómo estás? Aquí, hermano. Adiós, la gracia, presente. Así es. Hola, Carolina. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, qué bueno. Julio. Aquí estamos, hermano, desesperado. Gracias a Dios. Estoy esperando tus noticias, no me puedo ir sin escucharte. Ya voy, Julio, ya voy. Gracias a Dios, aquí estamos. Miren, venimos por la zona de la Ceja, por allá. Qué gran, una gran neblina, está arropando toda esa zona, increíble. Teníamos mucho tiempo que no vemos, aunque por esa zona siempre se percibe esto, pero hoy amaneció eso increíble, una gran neblina en la zona de la Ceja y todo eso aquí en San Francisco de Macorís. Miren, iniciando ya con las noticias, rápidamente en el ámbito internacional, el presidente de Venezuela dice estar listo para cualquier agresión de parte de Colombia. El gobierno venezolano movilizó unos 150 mil efectivos en ejercicios militares en la frontera con Colombia en un momento tenso entre ambos países. Ahí están las imágenes. Veamos. Bueno, señores, ahí están. Ya ustedes escucharon las declaraciones de Nicolás Maduro, que le ha salido muy duro a Guaidó y a la oposición hasta el momento, porque por más que han intentado, perdura, permanece ahí con firmeza y, bueno, enfrentándose a lo que sea Nicolás Maduro para mantenerse en el poder en Venezuela. Le ha salido muy duro. Miren, en el ámbito nacional, critican que Gonzalo Castillo figure en la nómina del Ministerio de Obras Públicas. Así que vamos a ver esta información, señores. ¡Adelante! Bueno, señores, continúa el dime y el direte entre los seguidores de Gonzalo contra los seguidores de Leonel Fernández. Ahí está. En el ámbito regional, local, miren, amenazan con protestar por el mal estado de las calles en las guardas intransitables. Esta comisión estuvo aquí en San Francisco de Macorís, se reunió con el gobernador de la provincia de Duarte expresándole el descontento ante esa situación de esas calles. ¡Adelante! Mira, yo quiero recordarle al señor gobernador que él nos dijo a nosotros personalmente que el dinero de esa calle estaba. Entonces, si el dinero de esa calle está, ¿por qué no tiene padeciendo en esta situación? 40 años de polvo, 40 años de promesa, de terminarla, 34 años construyendo esa callecita que de pimentar los limones, lo que tiene 8 o 10 kilómetros, y no han podido terminarla en 34 años trabajándolo. Entonces, no es posible que nosotros estemos viviendo como estamos viviendo. Las mujeres se nos van a caer los brazos de barrer polvo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Da pena, se están enfermando los viejitos nuestros, los niños, todo el mundo. Ya nosotros no aguantamos más. Bueno, ahí están las guaranas. Miren, denuncian problemática con el desayuno escolar en el Liceo Pedro Enrique Escureña de Vista al Valle. Así que hay problemas con el desayuno. Vamos a ver esta denuncia. Adelante. Nosotros estamos hablando desde aquí, desde el Liceo Pedro Enrique Ureña, el cual está presentando inconvenientes, irregularidades con lo que es el desayuno escolar. Iniciamos este año, mi gente, y ya estamos teniendo dificultades. Iniciamos con lo que fueron los suministros pendientes que habían del año 2018. Entonces, ahora tenemos tres meses que no estamos recibiendo los LAT. Tres semanas. Gracias, Alberto. Tres semanas que no estamos recibiendo lo que son los LAT que componen el desayuno escolar. El 4% de la educación ha sido un fiasco. Obsérvenlo aquí. Miren esto. Cómo se dé barata. Así mismo llegan los estudiantes. Lo agarran y lo que hacen es que juegan con ellos. Mucho de este alimento, o llamado alimento, los muchachos lo cogen para jugar porque les da dolor de barriga. La primera propuesta era que autorizaran al Distrito Educativo 06 a que suministrara los jugos necesarios durante el tiempo que íbamos a estar sin que Inavíe mandara los jugos. Otra propuesta era que se cambiara el almuerzo por desayuno y se retiraran los estudiantes a la una de la tarde, ya que iba a ser un desayuno medio pesado y le iba a dar la energía necesaria para que a la una se retiraran a su casa. Entonces, ninguna de esas dos propuestas tenemos facultad de hacerla. Ahí está, señores. Vamos a ver cómo responde entonces el técnico distrital cargado de esa parte, José Alberto Paulino, ante la denuncia de la mala calidad del desayuno escolar en el Liceo Pedro Enrique Escureña de Vizalvalle. Adelante. Hubo un cambio de suplidor a nivel nacional en todas las escuelas y aquí se nombró la institución de RICA, la distribuidora RICA. Entonces, ellos porque dijeron que era poca cantidad aquí en San Francisco, renunciaron, pero para la primera semana ellos tenían líquido. Ya para la segunda, entonces se envió a Inavíe el reporte, se está haciendo una licitación y toma unos días, unas cuantas semanas, porque no solamente hay un suplidor que llaman, llaman varios, para ver si puede suplir la zona para que por mitad de año no se vaya a caer la distribución del líquido. De manera que ustedes le aseguran que la próxima semana ya tendrán líquido, tendrán jugo, que es lo que ellos más están demandando. Fecha específica no. No puedo poner fecha. Pero ya hay un suplidor, ya hay otro suplidor. Sí, sí. Lo que pasa es, como les dije, son varios suplidores que ellos lo llaman a licitación, entonces el que gane de eso, es el que envían. En el caso ya de lo que se da, el pan, galleta nutritiva. La galleta nutritiva. Ellos dicen que no tiene nada de nutritiva y que es una harina que afecta mejor a los estudiantes. ¿Qué puede usted decirle a esa persona? Yo le invito a usted a la prensa que pase por el centro para que un día vean la calidad que tienen los productos que envían de la panadería. ¿Garanticen ustedes que cuentan con los nutrientes? Claro que sí. Tiene granola, tiene pasa, tiene todo lo que necesita un estudiante para fortalecerse. Bueno, ahí está. Miren, moradores de las comunidades Las Guasumas y El Aguacate denuncian falta de agua potable. Volvieron hacia Inapa para reclamar un mejor servicio en el líquido preciado en esas comunidades. Problema fuerte tanto en Las Guasumas como en El Aguacate. Veamos. Porque entendemos que aquí no hay gerencia para resolver este problema que tiene la tubería. Por lo que nosotros hemos decidido en los próximos días de crear una comisión amplia que la comunidad está dispuesta ahí a Santo Domingo o en Napa, allá de manera directa y contundente, para traer una respuesta verdadera sobre estas necesidades. Hablar con el ingeniero una vez más para que le busque la solución a este problema fundamental de las comunidades. El grupo de los caminantes, junto a la Junta de Vecinos y allá de la comunidad de El Aguacate, El Aguasumas, hemos ido nosotros mismos a resolver problemas de cuando se despegaba el tubo allá en Coaba Centro, donde la tubería, cuando se despegaba, entraba mucha arena, mucha piedra, y con un esfuerzo propio, entonces nosotros hacemos ese trabajo. Pero estamos dudando también de que en la piscina, hay cuatro piscinas juntas en Coaba Riva Centro. Entonces estamos dudando también de que bloqueen el agua para suplir la piscina. Bueno, señores, ahí está la situación preocupante en esos sectores, esas comunidades de San Francisco de Macorís. En Napa debe de poner, ¿verdad?, todo su empeño para que esto se pueda solucionar. Director de Agricultura en esta ciudad afirma que sequía no afecta producción agrícola del nordeste. Escuchemos a Ramón Padilla, Director de Agricultura. Adelante. La provincia de Duarte, como la regional del nordeste, también está en parte del país. Entonces en el país tuvimos una sequía por aproximadamente un año y algunos meses. Sin embargo, la zona nuestra no tuvo una sequía tan intensa como la línea noroeste y el sur. Ahora, nosotros sí tuvimos deficiencia hídrica en algunos meses. Ahora, la provincia nuestra, donde se sintió un poquito más, fue en la parte alta, la parte de la loma. Ahí está Padilla, Director de Agricultura en San Francisco de Macorís. La número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live, 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Y miren aquí también, tu botellita en esta fundita. La misma cantidad, no, 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 no me puedo equivocar más. Mucho más que la botellita que cuesta 10 pesos y este fundón de agua solo cuesta 5 pesitos. Agua Randy Live. Blackie, la número uno. Qué bueno. Bendiciones. Entonces, Francis, Carolina, ha sido todo por el momento. Y Fulvio, ¿dónde está? Bye bye. Nos vemos mañana. Gracias Vladimir por las noticias. Muchísimas gracias Vladimir por las noticias. Gracias Vladimir. Mira, la verdad que nosotros tenemos que estar vivos para ver cosas. Y lo que se está procurando en la formación de una figura presidenciable con Gonzalo, me da más que pena. A él se le hace una pregunta acerca del aumento, incremento de la nómina. Dice, yo no sé. Hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Pero no era el ministro. El ministro, claro. ¿Cómo no sabe? Yo me gustaría ver lo que él contestó. Estaba en el sol de la mañana. ¿Me puede poner el...? Gonzalo Castillo, la noticia 2, dice, figura en la nómina del Ministerio de Obras Públicas. O sea, critica que Gonzalo Castillo figura en la nómina del Ministerio de Obras Públicas. Y un candidato, un hombre que se perfila o quiere perfilarse a ser un presidente, no está ubicado con la pregunta para dar una respuesta más o menos confiable o convincente. Yo quiero que me lo ponga. No es la de la promoción. Es en el momento que él da las declaraciones. En la entrevista. En la entrevista. En la entrevista. Porque no ha hecho ningún tipo de alocución después que es candidato. No ha hecho ningún tipo de aparición en escenario público, más que en la radio, en el sol de la mañana. La N2, que la acabamos de ver. Bueno. Eso es lo que queremos. Eso es lo que está buscando el sector. ¿Puede venir aquí? Ven aquí. Eso es lo que queremos. El productor parece que... El máster parece que está haciendo promoción. Y no se está conectando con la noticia. Fíjate una cosa. Entonces, nosotros no vamos a tener nunca sosiego en la República Dominicana. Porque simplemente basta quien lo haga o quien lo diga. Para aceptar o para que todo quede normal. Está deprovisto del contexto en que él se encuentra. Está desasociado, es que es disociado de la realidad. Totalmente disociado de la realidad. Porque se te está cuestionando que tú pusiste una... 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 Renuncia a un lunes irrevocable. Y aún apareces ganando 300 mil pesos. Y desde que iniciaste la campaña, la nómina de tu institución, en la cual tú todavía dices... Ahora dices que permanecerá por 60 días. Y eso es legal. Porque no es la renuncia para tú dedicarte a la política. Él dice que tiene un... No, pero eso es falso. Un espacio de 60 días en el que se... Eso es falso. Eso es falso porque él es un funcionario de libre remoción. El presidente con un plumazo lo transforma con un decreto. O sea, ¿por qué no han puesto autodidistro? Es decir, que es propiedad de él. Y todavía queda con un derecho como si fuera seguro... El seguro se naza. Tú sales de la institución y en el proceso tú tienes una cobertura de dos meses, tres meses. Pero es lógico para que tú no quedes desprovisto y hay... Para poderte sacar a menos que tú empieces a cotizar en otro lugar. Tú tienes un periodo de dos o tres meses con cobertura. Bueno, pues ya eso tú lo has pagado. Buenos días. Buenos días a esta bella dama, a esos caballeros elegantes. ¿Quién ganó para allá la primaria de PLD? Estábamos esperando la encuesta que... Digo, los resultados. Pero ya dijeron quién es. ¿Cómo? Y ganó Gonzalo. Eso fue una sorpresa para el país. Para él parece que fue... Están sorprendidos. Están sorprendidos. Sorprendidos. Jóvenes. En el día de ayer traté de comunicarme, pero no pude por la entrevista que pusieron y esa cosa. Ok. Pero le dije a Fulvio, Fulvio, es Miguel Martínez. Frente al Politécnico Aquilino Santos, hay unos vendedores que se posan ahí a hacer sus ventas. Limoncillo, sandía y cuantas cosas más. Lechuga. Pues ante ayer en la tarde, de manera abusiva, le prendieron fuego a ese solar que está ahí al lado donde ellos están en sus ventas. Por suerte yo pasé, yo soy bombero, y le hice una advertencia, incluso le llamaron a la policía, porque eso es criminal. Ya eso estaba la humareda entrando a las escuelas que están ahí, lo que es la Manuela Joaquín Cruz, la Aquilino Santos, pues se animaron a coger ramas y tratar de apagarlo. Incluso le pasaron una manguera desde el Politécnico, para que mande por ahí el inspector, para que se dé la vuelta. Me dijeron que había un perro muerto y cuantas cosas, pero que eso es un asunto, eso es un crimen como este panorama. Entonces me gustaría que usted mande al inspector por ahí, de la dependencia a la cual usted pertenece, para que le hagan, indaguen, porque ahorita le van a meter, lo van a quemar. Lo van a quemar, ellos se propusieron, entonces va a seguir el desastre que estamos viviendo en este país. Muchísimas gracias tengamos en cuenta. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Me voy a la parte de los moradores de la comunidad del Aguasumas, del Aguacate, de aquí de San Francisco de Macorís, que tienen meses y meses protestando por falta de agua potable. ¿Qué resulta? Que por esa comunidad pasa el río Cuava, el río que suple de agua a la parte alta de San Francisco de Macorís. Sin embargo, ellos no tienen agua. ¿Qué es lo que está pasando con Inapa? ¿Qué es lo que está pasando con Inapa? Que no puede arreglar ese tramo, que no tiene ni siquiera para poner una válvula y disponer de agua potable para esa zona. ¿A dónde están los cuartos? Se lo dieron a Gonzalo para la campaña. ¿Qué es lo que está pasando? Porque por ahí pasa agua y demasiado pacífico han sido ellos. Si ellos dañan la tubería en un acto mal hecho, ¿verdad? No va a tener agua nadie ahí arriba, en toda la parte alta de San Francisco de Macorís. Pero no queremos que eso suceda y no me justifiquen a mí que por tres piscinitas de bañadero de pato que hay por ahí, de una pulgada y dos pulgadas de agua, es que está el problema. Que resuelvan eso, señores. Inapa no puede ser tan inoperante, tan infuncional, con agua que le pasa por el frente a la gente y no le pueden empalmar eso. No tienen ni siquiera para comprar una válvula. Óigame, hay que hacer recoleta para comprar una válvula en Inapa. Eso es una vergüenza. En un 20 años de desarrollo. Donde salen millones y millones de la pobreza, cada 27 de febrero. Vamos nosotros a continuar y me gustaría hablar sobre esta situación, que no solo es propio de esta escuela del sector Vista al Valle. El tema de educación del sector educativo, de la decadencia en los servicios adecuados, en lo que tiene que ver con el desayuno, la estructura escolar y todo lo relacionado al sistema educativo dominicano. Y debemos de decir y hablar. Realmente a veces se torna esta canción. Voy a mantener la idea y tomo la llamadita. Buenos días. Buenos días, hermano. Juan Pablo Estrella te habla. Adelante. Yo soy miembro de la Junta de Vecinos Salas Ella. Y en realidad Inapa tiene que investigar las piscinas que están ahí arriba en las zonas. Porque el agua baja por gravedad desde Cuava. Entonces, si esas piscinas, como ya nosotros también hemos denunciado, están conectadas de la tubería que baja por gravedad, le tumba la fuerza, le quita la fuerza, para que pueda llegar de manera normal. Entonces, hay que hacerle llamado para eso. Porque somos todas las comunidades que estamos preocupados. Primero, porque todas esas piscinas están instaladas sin autorización y sin la debida inspección de Inapa. Entonces, el llamado es correcto. Porque nosotros aquí en La Peña también estamos conectados con la misma tubería que baja por gravedad adecuada y tampoco nos llega agua. Mira que es lo que pasa, mira que es lo que pasa. Tú tienes razón con relación a la piscina, que no están autorizadas, que esto que lo otro. Pero eso es una tubería de 12 pulgadas. Es una tubería grande. Pero ellos están conectados con una de 4. Es una tubería grande. En ninguna piscina, con todo el respeto que te tengo, una tubería de 4 pulgadas no la aguanta ninguna piscina. Esos son bañaderos de pato, piscinitas. 4 pulgadas de agua por segundo, eso es inmenso. Eso da para medio pueblo. No lo pueden botar dos o tres piscinas. Inapa está hablando lo que no tiene que hablar. Tiene que revisar el problema de la conexión. Tiene que hacer la inversión por obligación. Porque es que no se coincide en que antes con la misma sequía no llegaba algo de agua y ahora no está llegando. Algo vale. Hay un problema de distribución realmente. Una tubería que tiene muchísimo escape, vieja, que no tiene conexiones a las diferentes comunidades. Y ahí están todos los tubos y no lo terminan. Tiene un 20 años por terminado. No, no, es un problema porque con nosotros mismos, porque mire, quién le habla, no es inventado como muchos, que lo que van es a quejarse y hablar. Nosotros fuimos con una comisión y verificamos la tubería desde arriba y las tuberías están en condiciones. Y donde habían escapes se repararon. Y se hizo todo un levantamiento de las tuberías que están visibles y todo está bien. Entonces no se puede decir, y mucho menos los medios, que el problema son las tuberías, ni que están viejos, ni que están mantenimiento. Pero la tubería, el escape que había aquí en Aguasima, en una finca de cacao, se corrigió. La mayoría de las averías. Porque ahí había una avería que por ahí se iba media tubería de agua. Claro, pero oiga bien, compañero. Usted sabe que yo no llamo a los medios a hablar por hablar hoy. Ni necesito defender tampoco Inapa porque nosotros estamos sin aguas. El trabajo que tenía que hacer Inapa a nivel local aquí ya se ha hecho. Tiene que venir una comisión de la capital. Y por ejemplo, nosotros, la Junta de Vecinos de aquí, de La Peña, se trasladó a la capital el martes pasado. Una comisión incluyendo al alcalde. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en silencio sin hacer ruido. Y esa comisión va a venir a inspeccionar las tuberías porque, aparte de que las tuberías están pichadas, hay checking que se pueden dañar e impedir el paso del agua. Entonces, se van a chequear que esos checking debidamente estén dejando pasar el agua correctamente para que no permitan el estaponamiento de agua. No que se escape agua de impicho porque ya eso ha sido reparado. Y el problema de la toma ya lo repararon también que estaba rota y por abajo se iba a ir. Exactamente, eso se reparó también. Ellos han hecho aquí la mayoría de las cosas que hay que hacer dentro de sus posibilidades y de lo que ellos están, ¿cómo se dice? La capacidad que tienen técnica y económica. Exactamente, que ellos tienen para llegar a un tipo de trabajo. Recuerden que hay averías menores y averías mayores. Entonces, las averías menores ya están resueltas. El problema no es que allí se escaparon y por eso no llega. Si hay un problema mayor. Una pregunta. Díganmelo. En la experiencia que has tenido como comunitario y reclamante de la solución de estos problemas. Sí. Ustedes han vigilado o se han percatado si en esa zona alguna finca o productor se ha conectado para irrigar, para llevar agua a su plantación, porque eso también produce un problema de distribución grave. No, se fue. Se cayó. Bueno, lo que queremos es que nosotros lo hemos advertido. Hay muchos dueños de fincas que si tuvieran en la conexión como una casa normal para uso común, no para el uso de la producción, que esa agua no es para producción, esa agua es para consumo humano y para los quehaceres de la casa. Bueno, es difícil. Y están conectados. Me sumo a la parte en la que Fulvio se refería, de que si ciertamente hay condiciones que escapan de las manos de INAPA a nivel local o regional, ciertamente debemos de decir, debemos de decir y no podemos ser sumisos ante esto, de la situación que vive esta institución, no solo en San Francisco de Macorís, sino a nivel nacional, es una entidad, es una institución del Estado que ha sido ineficiente en el sentido de los recursos que se le aportan a través del Estado y esto no permite que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer. No tienen la cantidad de técnicos, pero los técnicos que tienen no tienen el nivel de preparación ni las herramientas para darle respuesta a esos problemas y no es posible. Estamos hablando de agua. Es un líquido vital para la vida. Tiene años, años tiene. No hay agua en Punto Nueva, en Huiza, no hay agua aquí en La Peña, no hay agua en La Guásima, en la Bajada, en el Aguacate, meses y meses. Entendemos al amigo televidente, pero INAPA debiera de contar con los recursos, los técnicos y todo el aspecto de material o de piezas o de herramientas, es la palabra, para dar soporte a esas situaciones. Ellos van a necesitar un aparato de rayo X para irle a tomar tomografía a los tubos. Sí, será. Vamos a recordarles que en L.I.R. Comercial es la tienda del hogar, donde usted encuentra toda la variedad de juegos de habitación tradicional, moderno, local e importado. Hermosos accesorios para adornar su sala, así como también comedores tapizados con tope de cristal y metal, donde toda tu familia puede disfrutar y compartir. Te recuerdo que puedes visitar las más de 34 sucursales a nivel nacional, L.I.R. Comercial, donde todos califican. John D.I.R. Con WhatsApp, nos iniciamos con Ibelice Pantaleón, desde Salcedo, que dice, hola, y Francis, que no lo veo, ya está aquí. Hola, Ibelice, ya estamos aquí integrados. Vamos a continuar con Ramona Hernández desde Pimentel, que nos manda esta hermosísima bebé, que está de fiesta de cumpleaños, su primer anilito. Felicidades para esta reina hermosa, de parte de su abuela. Felicidades para ella. Reinaldo Hernández nos manda este escrito, el danilismo acéfalo, desde Osto. Vamos a leerlo y luego de las pausas vamos a ver qué nos dice Reinaldo en relación a su comentario. Nos escribe José Hernández, nos dice, hola, buenos días. Gracias, por favor, que Telenor ponga la programación, que uno no sabe cómo se llaman los programas o películas. Como que pongan el nombre de... Generalmente lo tienen, las películas, no sé. Ahí está la información, tenemos a Jocelyn Acosta que nos escribe, pregunta entonces por el barrio Santa Ana, que estamos viviendo lo mismo. Dice él, en Santa Ana. Y nos escribe Juan Pablo Estrella, compañeros, las tuberías mayores están visibles y es fácil identificar los escapes y las conexiones. Y nos envía Emilio Goris esta foto, esta información del tercer foro regional, medio ambiente, cambio climático, seguridad alimentaria y nutricional. Se estará realizando el 11 y 12 de septiembre en la Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago. Muchísimas gracias. Mira, recordarle que la señora Ramona Cabral, madre de los hermanos Freddy Hernández, Francisca y Rafael, quien mejor conocido, que falleció también, Chacho, la madre de Chacho y esos muchachos y de Freddy Hernández, todos ellos pasan por el dolor de haber perdido a su madre y que hoy a las 9 de la mañana será la misa, cuerpo presente en la Catedral Santa Ana. Muy bien, ahí está la información de esta manera, nosotros vamos a un breve bloque. No se despegue de su pantalla porque venimos con el tema central y los demás contenidos que tenemos preparados, los demás temas que tenemos preparados para ustedes. Vamos a la pausa. Muy bien, continuamos. Francis, puntualizamos algo y nos daba una explicación en relación al tema que expusiste. Y pues nos gustaría que ya en este minutito que nos queda, pues que nos redondé y nos puntualice. Mira, resulta que nosotros tenemos un catástrofe municipal que debe de ser dinámico y allí está concentrado el trabajo del ayuntamiento en registrar... Dinámico y seguro. Y seguro, porque ahí estamos hablando de un contrato de sociedad que se hace prácticamente entre el que lo ocupa como arrendatario y el ayuntamiento. El que lo ocupa normalmente construye y se le reconoce la mejora. Entonces, hay una cantidad de transacciones que se hacen como traspaso de derechos, tanto por venta como por herencia o por transmisión de heredad. Entonces, eso requiere de que haya un dinamismo y que la sala, la alcaldía promueva hacia la sala todas esas documentaciones para que reciban una respuesta lo más pronto, porque se supone que tiene un plazo de los 15 días a 30 días. Y si eso se hace, entra recurso al ayuntamiento y el arrendatario paga sus tasas y eso va a generar una administración más holgada. Muy bien. Bueno, vamos a cumplir con estos mensajes que nos envían rapidito. Nos manda el que termina 6302, que ahora sí vamos a cargar la imagen. Ella nos la reenvió para felicitar a Dayna, de parte de su abuela Claria. Ay, pero qué bebé más hermosa. Felicidades, que Dios le dé larga vida y mucha salud. Felicidades para Dayna. Yankee nos escribe. Hola, buen día para los tres. Mi pregunta de esta mañana es, si la 24 horas en Bihau la llevaron hasta la posada, ¿por qué no terminaron el alumbrado de esa zona, aunque sea toda la calle, ya que esa parte es muy oscura y de mucho atraco? Todos ya no tenemos, ya no hay 24 horas parece, porque ya en mi casa es apagón y vencido. Bueno, y no se ha prendido. Ellos han estado incendiando gomas en las noches. Y tenemos un audio que nos envió una dama desde el Aguasuma, sumándose al llamado por el agua potable en la zona. Y Napa, vamos a resolver esta situación, es muy terrible. Mira, no tengo a mano, pero debo de decirlo porque me invitaron. Creo que el día de jueves la Cámara de Comercio tendrá una rueda de prensa a dar a conocer su opinión acerca del caso Munez. Pero vamos a tenerlo, vamos a ver si mañana tenemos ya la información correcta. Sería importante que el comercio organizado y la Cámara de Comercio, que es donde están registradas las empresas, y es la reguladora del accionar de las empresas, dé una opinión acerca del caso Munez. Muy bien, de esta manera nosotros hemos cumplido con el compromiso de hoy, martes 11 de septiembre. Gracias a ustedes por la sintonía, Fulvio. Gracias a todos y mañana una cita obligada. En De Mañana. De Mañana.